El Departamento de Córdoba llegó a una cifra de 30 personas lesionadas con pólvora de acuerdo con el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. Del total de lesionados con pólvora en esta sección del país, 12 son menores de edad y otros 18 son adultos. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Salud, del total de quemados en el Departamento de Córdoba, 8 sufrieron afectaciones mientras manipulaban pólvora bajo los efectos del alcohol. Montería es la ciudad que más casos registra con un total de 14 y se han presentado de a dos casos en los municipios de Lorica, Planeta Rica, Cotorra y Ayapel. A pesar de ello, el Departamento registra una disminución del 21% en los casos de lesionados con pólvora si se comparan con los datos del año anterior, cuando para la misma época eran 38 los afectados.